Para la extensión de las uñas esta vez usaré tips y base coat. Voy sacando los tips y me los pruebo en mis uñas. Lo que hago yo es probarme uno por uno y los voy dejando sobre la mesa. Cuando ya he terminado con la selección los voy colocando en orden para no equivocarme en su colocación. Ahora lo que hago es quitarle la tapa a mi lámpara UV para poder colocarla del revés y poder curar las uñas fácilmente. Dejando los tips cerca cojo la base coat. Cojo el tip y lo voy rellenando de base por dentro. Con una pequeña cantidad es suficiente. Y lo presiono a 1 o 2 milímetros, más o menos, sobre la punta de la uña natural. Y se deja curar en lámpara durante 10 segundos aproximadamente. Tras esto, compruebo que la uña no tenga burbujas de aire ni se pueda desprender. Como se puede apreciar, el tip está pegado sobre la uña ya preparada con base coat. Y así ya voy haciendo el mismo paso en todas las uñas. Para el cuidado de nuestros productos, los botes de esmalte semipermanente deben estar fuera del alcance de los rayos UV de la lámpara. Elegí un bote de polvo acrílico para mantener la luz encendida de la lámpara y así poder curar fácilmente las uñas. Los tips normalmente se pegan con pegamento para tips. En este caso, os quería enseñar otra forma buena y duradera de pegarlos. Ahora toca cortar y darles forma. Os recomiendo que no tiréis las puntas cortadas, ya que podrían ser reutilizables. A continuación, empiezo a limar el escalón del tip con la ayuda de una lima de 100-180 o también se puede usar el torno. Yo prefiero el torno, ya que el proceso es mucho más rápido. Con mucho cuidado, voy quitando el escalón, sin llegar a limar la base de la uña natural. Como se ve en la imagen, solo voy quitando el escalón, sin llegar a limar la base aplicada en la uña natural. Para una mejor adherencia de la aplicación del acrílico, gel o poligel, voy limando un poco la punta para dejarla más porosa. Y con una brochita limpio, el polvo de las uñas. Así es como lucen sin escalón. Un truco para medir el largo de las uñas por igual. Voy juntando de esta forma los dedos para ver si tienen la misma longitud. Ahora, pasando al limado, siempre empiezo limando desde la mitad de la uña, en el lateral en línea recta. Y cuando vea que hace falta, limo por debajo de ella, para quitar pequeñas fibras de plástico. Y ya tendría mi extensión preparada para la aplicación de gel acrílico o poligel. ¡Gracias! ¡Gracias!